Los estudiantes que tengan interés en estudiar kinesiología deberían hacerlo en la Universidad de Talca, ya que cuenta con 6 años de acreditación. Tiene un programa de doble titulación con la Universidad CERN de Medellín, Colombia, así como convenios de intercambio estudiantil con muchas universidades en el mundo. Además cuenta con clínicas y laboratorios propios para la realización del trabajo práctico tiene convenios con más de 50 centros clínicos como hospitales, clínicas, centros de atención de salud comunales desde Santiago a Linaje, en los cuales los estudiantes pueden realizar sus prácticas de internado. Todos los profesores tienen sus especialidades disciplinarias o grados académicos de magíster o doctor. Esperamos que vengas a estudiar con nosotros en la Universidad de Talca el próximo 2021.